¿Qué pasó ahí? Así que por eso di a la luz O sea, la luz mató a los niños ¿Pero cómo chingados pasó eso? Ok Our last child What the fuck Oh shit Todavía no se ha acabado Ok O tal vez sí, no me va a escapar YOLO Ok Creo que hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy señores Ah, estuvo con madre este juego, en serio Este juego me encanta, no puedes hacer No safety, ok ¿Y qué rollo? ¿Y aquí cómo lo voy a hacer? YOLO YOLO Swag Fear No, ni de pedo Bueno gente, no Definitivamente Esto lo quiero ver Para el siguiente stream Así que Nada gente Espero les haya gustado Ya reanimamos el espíritu del viento Ya El elemento del viento ya está El elemento del agua ya está Así que Así que solamente me falta La lava Al parecer Vamos a ir a un volcán A ver cómo finaliza esta historia Y pues nada gente Espero les haya gustado el live stream Para la gente de YouTube Voy a hacer una lista de reproducción En la cual Los primeros videos de la campaña Porque Fueron en mi canal viejito Los voy a linkear Bueno no los voy a linkear Sino simplemente los voy a dejar Ahí el link en la En la descripción En la descripción En la lista de reproducción Ahí van a estar los videos que hice Obviamente Varios de ellos están muteados por Por el copyright que tenía en su En ese tiempo Cuando lo grabé Que acababa de salir el juego Y tenía copy Entonces Los varios capítulos del principio No tienen audio Ciertas partes no tienen audio Entonces No sé si también alguna de estas partes Vaya a salir muteada Porque este juego tiene copyright Y Al momento de transferirlo a YouTube Pues A lo mejor Puede que me salga copy Y no Y se mutee en varias partes Entonces Nada gente Espero les haya gustado El live stream del día de hoy Para la gente de Twitch Va a haber piloto del BAME Así que El bonus va Hasta el final del piloto No se quieran pasar de lanza Y pues nada gente Espero les haya gustado el video No recuerden Darle like Suscribirse al canal Y nos vemos Hasta la próxima gente Chau 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 Gracias.